Según datos del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, faltan 40 escuelas de las 398 que les corresponde atender para que ya puedan volver a clases presenciales y una de ellas es la primaria Antonio Caso, ubicada en la región 100 de Cancún, pues debido a la falta de energía eléctrica y de agua no han podido retornar a las aulas, manifestaron madres de familia. Comentan que las condiciones de la escuela no permiten tener alumnos por más de dos horas, por lo cual solo acuden alumnos que necesiten asesorías o padres de familia que llevan las tareas de sus hijos. La escuela tuvo algunos saqueos, robos varios, donde robaron hasta las tuberías, cables de luz y cosas así, entonces la escuela está inhabilitada para trabajar porque los niños no pueden ir al baño, no pueden lavarse las manos. Si ven hay botes con agua, donde los maestros vienen a ayudar a los niños que están más atrasados y les dan una pequeña clase de una hora, máximo dos horas para ponerlos al día. Nosotros tenemos una maestra que nos manda tarea semanalmente y ella hace clases virtuales tres días a la semana y dos días recibe libros de todas las tareas que realizaron los niños, ella los califica y por eso estamos aquí. Refirieron que los niños que actualmente acuden tienen que seguir los protocolos de salud, sin embargo, al no contar con agua en los baños no pueden estar mucho tiempo en el plantel, aunque los profesores contemplan volver a clases la próxima semana, lo que es bien visto por los paterfamilias, ya que señalan las labores a distancia son complicadas, sobre todo porque los papás deben dedicarle más tiempo a este tema, además de sus trabajos habituales. Para mí presencial es porque los niños están como que muy distanciados y igual necesitan más motivación, aprenden más y pues aunque tengan que mantener la distancia, pues conviven más, se sienten más motivados, tienen más convivencia y vuelven otra vez a integrarse los alumnos. Como papás trabajamos y tenemos que dedicarle igual un poco ya, bueno, no es un poco sino el doble de tiempo de lo que antes nosotros dábamos por nuestros hijos. Cabe señalar que según César León Domínguez, encargado del complejo de seguridad C5 entre enero y febrero, se han detenido entre 50 y 60 personas por temas de robo a escuelas, mientras que el IFECRO anunció que iniciarán con la segunda etapa para la recuperación de los planteles afectados por vandalismo con el levantamiento de daños mayores. Los trabajos que se programan realizar serán arreglar ventiladores, lámparas luminarias, punta de poste, cancelería, puertas, ventana, herrería y otros equipamientos que se utilizan en los planteles y que fueron afectados por los ladrones. En esta segunda parte del programa se dará prioridad a escuelas que tengan turnos matutinos y vespertinos, informó la dependencia. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision. Gracias. 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 Gracias.